¿Qué es el terminal de pasajeros lacustre? Que haya otro tipo de turismo lacustre con lanchas como las que van a los puertos, como las que irían a la isla de Zapara, a la isla de Toas, a la isla de San Carlos. Incluso la posibilidad de que se convierta hasta un transporte urbano normal, San Francisco, Maracaibo, Mara. Eso por supuesto va siempre a traernos al malecón. Y entonces vamos a tener una cantidad de turistas que van a llegar a por el lago. Entonces requiere de un proyecto para la recuperación del malecón. Entonces en este sitio van a ser donde se hagan las promociones de los paquetes turísticos de la región, de la ciudad. Que las rutas turísticas, todas las que puedan venir a la Plaza Baral puedan tener aquí un sitio a donde haya un cafetín, a donde hayan sitios dentro de la misma instalación del edificio Beco. De tener unos áreas sanitarios, etcétera, etcétera, para los turistas o para las personas que utilicen la Plaza Baral. Y tener áreas de exposiciones donde podamos enseñar todo el patrimonio que tenemos dentro de la región. Pero además todos esos lugares de interés turístico. Principalmente la parte ecológica. Todo lo que tiene que ver con la cuenca del lago. Que nosotros podemos brindar como opciones para los que nos visitan, tanto como los que vivimos en la ciudad.